Espera, espera, espera. ¿Vídeo? Sí. Pero podéis hablar, voy a meter los musiquita en plan ahí, heavy metal. Y voy a pasar el vídeo a 1,5, en plan, ok, vamos follados, ¿sabes? ¿Quieres que te ponga heavy metal? No, da igual, luego lo voy a meter, me tienes que pasar la canción. Hostia, ahora después ponemos las radios finlandesas, que seguro me pone música divertida. Gua, 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 nos metemos, claro. ¿Qué? Que vayas espacio aquí. Sí, 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 sí. Ponía máxima a 70, voy a 50, eh. Pero te viene un coche y... Hostia, ¿y esto? Estábamos, estaba en verde para nosotros. No ponía nada de rojo, eh. No. Pero tú no vayas muy rápido y ya está. No, hombre. No, máxima a 70, eh. Si las largas y dale. No, 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 las luces. Las luces, hostia, que no hay. Ah, no, que lo que tienes son separaciones, loco. Sí. Hostia, que te viene aquí uno y te tienes que apartar. Qué locura, tío. Claro, por eso hay que hacer un túnel... Bua, chaval. Pues está grabado, eh. Tengo un amigo que hace eso siempre delante de las curvas. Antes de entrar en las curvas. Yo le digo que para unos horas te desaparecen las coches que venían frente, ¿no? No, pero... Sí, sí, sí. No, pero... Le digo a mi colega que siempre él toma las curvas todo azorrado, como si no viniera nadie delante y hace luces en plan... Hostia, eso. Ya puede llegar una. No lo has dado con el destello. Hemos tenido suerte de no pillar un puto coche, ¿sabes? Qué guay, tío. ¿Pero qué cojones era eso, Naro? ¿Eso es un puente? ¿Eso qué? ¿Eso es un túnel? ¡Pero qué cojones! Y aquí farolas, ¿sabes? En medio de la nada. ¡Buah, qué bonito, eh! Sí. ¡Oribe!